¡Suscríbete al canal! ¡Aztecan! ¡150! ¡Aztee! Quiero el Azteca, bro Esta playera queda un día Y bueno, queremos el Azteca Quiero mucho el Azteca, bro Vamos a ver qué vendimos, vamos a ver qué vendimos ¡Ah, mira! ¡Ojo! Y lo compré por... no me acuerdo por cuánto lo compré Pero me mame, wey, me mame Y bueno, este no se vendió, pero lo vamos a volver a... Un día, ¿no? Un día, chingas, una vez Lo compré por 700 Este no... este lo compré por 150, creo Vamos a ver cuánto tenemos de beneficios de transferencia No progresó Pero bueno, eh Creo que como... No sé cuánto, no sé cuánto Vamos a ver, de... De beneficios de transferencia, 600 baros Creo que lo compré por 200 No, la verdad, quién sabe por cuánto lo compré Ni me acuerdo, wey Pero bueno, ya tenemos ahí listado, eh ¡Listado! Menos mal, eh Mmm... Pues... Bueno, vamos a tunear el... el estadio Porque... Fuera de directo compré algunas cositas Para tunear el... el estadio Así que... Vamos primero por... Las gradas En las gradas... Vamos a poner... El escudo del Guadalajara Sí señor Fondo de la grada local ¡Ojo! Mira Vamos a ponerlo No sé No sé Como que no me... Vamos a poner... Esto... Porque siento que... Nada más la porra local tiene que tener las tirantes De... Lo de... Lo de... Venimos en paz Vamos a poner Guadalajara Mmm... Cabina de transmisiones Yo creo que también vamos a poner esto Grado de visitante Que se ve así Y listo... Vean... El estadio del Guadalajara ¡Ojo! Se ve hermoso En la cancha El color de red de la portería Compré la red negra O bueno... Entonces... Es la... La red negra ¿Ok? Y... Pidotecnia de Gold Todavía no he comprado eso Pero ya tenemos... Todo eso Tal vez podremos comprar las gradas El color de las gradas Rojo Pero... No sé si esté disponible Comprarlo A ver... Vamos a ver si se puede Lo compramos Con muchísimo gusto Tipo de ítem Vean el color de los asientos Aquí está Si se puede Rojo, eh Ah no... Color chicle Puta madre Granate Es que... Es que quién sabe cómo serían los asientos No sé cuál sea mejor Pero bueno... Como que todos están caros, eh Vean... Tres mil... Dos mil... Cuatrocientos... ¿Cuál es el chicle? ¿Cuál es el chicle 400? No... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo serían? ¿Quién sabe cómo serían los asientos? ¿Quién sabe cómo serían los asientos? Ah sí, es cierto, es cierto, cierto... Bueno, una vez que ya tenemos el estadio... También vamos a tunear al club, como tal. Insigna, ya acabamos la insignia por la de las chivas rayadas del Guadalajara. El uniforme local. Tenemos el de las chivas, claro que sí. Y de visitante también. No, espérate, espérate. ¿Qué pasó aquí? Ah, ok. Aquí está. Y de visitante. Pues vaya, ¿no? La playera de visitante. En el canto del público, pues no hay ningún problema. Está perfecto, eh. Vean nada más la cancha. Se ve hermosa, bro. Y vamos a ver los objetivos que hemos logrado. Progreso de temporada. Ok, ya tenemos recompensas. Vamos a tomar el de Astrales. Tema de estudio Astrales. Confirmar. Confirmar. Avanzar. Creo que sí. Conservar, conservar. Vamos a conservar. Y pues nada más eso. Ahora vamos a ver los hitos. Plantilla de plata. La otra con un jugador de plata. Perfecto, eh. Un pack de jugadores especiales. Intransferible. Ok. Aparte tenemos muchos sobres por abrir. Oh, ya tenemos la grada superior. Perfecto. Y que me salgan las rojas y blancas. Las vendo, ¿no? A ver. Se anota con tiro bajo. Enrima. Ok, aquí ya tenemos todo. A ver. No quiero. Juego competitivo. Me acabo de transferencias. 150. Ok. Thanks. Bien, bien, bien. Un jugador. Contrata. Ah, juega contra... Ok. 150. Boleditas. Perfecto. 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 y qué más vamos a hacer vamos a esperar a que no nos bajen de clasificación creo que si nos van a bajar porque vean cuánto falta 28.000 monedas más bien 28.000 puntos y pues yo tengo 29.139 o sea yo creo que si nos van a bajar de 26 monedas a 14.000 monedas eso me duele eso me duele me duele demasiado la verdad qué triste bro qué triste bueno pues vamos a estrenar nuestro estadio porque nos desbloquearon la grasa principal ahora vamos a ponerle ahí está con eso creo que también se pueden los temas tema del estadio creo que tengo que comprar el de las chivas sí, miren ah, pero son las banderas son las banderas si pongo esto si pongo esto deja de ser el fondo de los aliens hijo vamos a sacar el de las chivas vamos a sacar el de las chivas pues se ve hermoso se ve hermoso el estadio la verdad para mí todo se ve muy muy chingón se ve muy chingón bueno, ya tenemos bueno, ya tenemos este pues ya tenemos ojalá 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 y me dejen el azteca porque si yo mucho el azteca quiero tener el azteca como estadio de las chivas pero bueno en este caso es el Ronito nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión por un buen limbo y en este maravilloso estadio soy Fernando Palomo me acompaña Mario Alberto Quimpes y nos espera una gran batalla de squad battles y será un partido imagino Mario para poner a grabar casi los niveles la verdad que es imposible saber qué se trae entre manos en el rey hay un modo más entretenido que squad battles puede cambiar todo el partido a partido aquí seguro que no te aburres te lo garantizo ha llegado bien el juego del contrario solo le queda el arquero le pega el fútbol de estas cosas se ponen por delante y menos mal Fernando que no son los favoritos pero este gol de momento los ponen por delante en el marcado y acá volvemos a la repetición del ataque ya con la división ahora se van a ver parece que se podría dar un abrazo y entre los dos marcar el gol porque hicieron una jugada perfecta pero se compró una regla tiene que felicitar se aplica a todos entretenido hasta ahora 1-0 estamos con el 17 Raúl García se aplicará a todos cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota se termina la posesión para el albión atento que parece buena también le podrá comprar el el de Boca se les escapó la chimbomba pero la bombonera tiene una gran oportunidad ¿lo aprovecha o no? que cerca que está del balón rozando el palo la idea Fernando era espectacular pero esa pelota pasa muy cerquita del arco se me paró la regresión ahorita han recuperado la pelota y en zona de ataque desde ahí no falla acá cantamos gol gol pero ¿qué digo gol? fútbol y por ahora el marcador estamos a ciro ahí se viene y si se anima lo clava tremenda oportunidad y la va a clavar una tarde inspirada de fútbol golazo para todos los gustos hat-trick balón para el museo de caza la diferencia es más amplia todavía 3 a 0 ha bajado un gol de grados con el 27 Raúl García le sacan encima la pelota quien va por ella hay tiro libre lo bueno es que atento señores este no es un centro este me parece que va derechito al arco es un gol gol no es un gol ambición coraje y confianza porque realmente era muy lejos el tiro libre y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol Haz un gol, Chivas, haz un gol. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Y al final nos dio la ley de la ventaja, Marcó tiró libre. Transporta el balón. Como dato curioso, la red, o sea, bueno, no vean. Las redes donde están los chicos son las redes que se utilizan en el maiden para detener el gol en este campo. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. No va a ocurrir. ¡Uh, qué fácil se lo llevó! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Gol! ¡Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0! Y le digo algo. Se viene más. Entra solo contra el arco. ¡Gol! ¡Explican qué hacía la partida vacía! ¡Gol hace, gol hace, gol hace! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Es que le sacó la pelota sin falta. ¡Ojo que se escapa! No sé si va a tener otra mano, pero igual. Está adelantado, dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Che, díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales, por favor. Clarísima oportunidad dentro del área. ¡Gol, gol, 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 gol! Se ha parado muy bien para cortar ese balón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Y ahora es pelota de ellos. ¡Ojo, el Lucas Pérez! Ahí le queda y puede ser, puede meterla. ¡Gol! Ahí está el talento, verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia, con la... ¡Ojo que la clava! ¡Gro, refleja el alquero, pero ahí sigue la pelota! Ahí va la pelota, suelta por el campo, nadie la tiene. Y ahí se viene, tiene la chance. ¡Gro, pelotero, pero la pelota sigue! ¡Gro, gol, gol, gol! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Rojas. Esta parece buena, ojo. Es bueno el balón de atrás. ¡El dispara! Me gustaría que estudiar. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada mormental. Así como la del... Defiende bien, pero recupera. Pero no, no la encontré, no sé, puro... Es duro que pelean por el balón. ¿Será que se viene el gol a una? Se queda de arco del fondo. Miran como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Lo están presionando cerca del área. Recupera. Se viene solo este arco. ¡Gol! ¡Golazo! Tremenda deficiación. Sacó toda su magia. Puso todo su fútbol a disposición. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado! ¡Hay un remote claro! Mario, queda claro que quería estirarle la vaselina, ¿no? La técnica la dejó el de los cuáles. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el árbol de las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado porque realmente no se esperaba ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partido. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Pero quedan neutralizados ante una muy buena defensa. ¡Buena pelota a la espalda, ojo! ¡Buena pelota! ¡Gol! Ha sido una fiesta de goles reservada, solo cada uno. No creo que había ganado en la seca, ojo. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. ¡Desde ahí no falla! ¡Te escucharon la verdad! ¡Hemos llegado la torta! Tuvieras para quedar lana mientras estás jugando. Y me da un pliánimo. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta. ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? ¿Qué le haremos? ¿Qué le haremos? ¡Se abre camino sin problemas! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le haremos? ¿Qué le haremos? Dejó correr... Y bueno, quiero jugar sin barra. No paran de correr, metiendo fuerte. Gana la pelota de nuevo. Que no se le olvide la pelota de más. ¿Va a jugar sin barra local? No se va a poder escuchar nada de porra. ¡Chau, chau, adiós! Le está diciendo la voz del Albion. Si no lo paran, lo van a ver en una... Ahí le queda y puede ser, puede meterla. Toma el arquero y sigue el juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Y te digo, Fernando, que si esa jugada no terminó en gol... Esto podría ser gol. La pelota sigue con vida. Gran atajada. ¡Gol! ¿Qué quiere? Lo dejan solo. Le va a llegar a cabecear. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Ha pintado el árbitro. Parecía que dejaba correr el juego. Recibe compañía. Pero la defensa no tiene problemas y corta. Mira si se tiene ahora la contra. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. ¡Grom pelota! Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Tiene la pelota atadita a los pies. Marcial. Pero la defensa corte ese avance. Ojo en Lucas Pérez. Es una verdadera oportunidad de entre el alquero. Bueno, atapada, pero la jugada sigue viva. Esto termina en saque de orco y nada más. Atención que se vieron a sustitución. Uh, metió en la Cruyff. Johan Cruyff. Adiós, le dijo el defensor. Cerca. Gran pelota atrás. ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero. ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Espere, 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 espere. No juega falta, ¿eh? Ojalá, güey. Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no. Pelota que se va desviada. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Entra bien, se encapa la pelota, la saca de orco. Ahora también ya borré los jugos artificiales porque compró el estadio del Atlanta. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Esta no lo puede fallar! Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¡Buena recuperación en zona de peligro! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Excelente el quite! ¡Lucas Pérez! ¡Ojo que la clava! ¡Acá no falla! ¡Ha notado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente! ¡La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar! ¡Minuto 20! ¡Fácil, se criptó la marca! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡14-0! ¡Cuento de beneficio y la beneficio del fútbol! ¡Un gol a pura magia! ¡Un gol maravilloso! ¡Un gol a pura magia! ¡Un gol maravilloso! ¡Un gol maravilloso! ¡Vante rebote claro! ¡Y para cámara magia! ¡Mierda que te puede ser la acción defensiva del día! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar! ¡Grirle! ¡Viene ahí el partido a la pronto sigue viva! ¡Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía! ¡A ver qué hace ahora! Se caen viendo el partido señores A ver si lo que pasa Hagamos la respuesta, nos quedamos con el Azteca o me lo pican? Digo que nos quedamos con el Azteca Esto parece bueno, ojo, es un puro el Fuenza Leona Entonces pues, sin modo vamos a ver, tenemos que ver que hacemos con el Azteca Y la chimpón va a hacer suya Que buena recuperación Me compré el parque de X-Princess, el 0 del... Ojo con lo que tiene ahora, ojo Impresionante Jatric de esta fábrica de hacer goles Es importante de un equipo, ya ni hablar de un solo jugador Uno por 400 y otro por 700 Y le cae otro gol este equipo que necesite una canasta más grande Y estoy viendo que compré por 700 A 1.100 Falta, claro que sí Fue directo al arco Anon de una de las mejores intervenciones del partido Areola Minuto 87, el porter no sabe para donde echarla Se confundió Pierde el balón de Mbélé Lepicente 8 Ojo, solito, solito, solito Pisco el balón Impresionante como llegó a picar el balón Golazo Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado En el 17, Raúl García No va a llegar a élite 2 No me hubiera gustado llegar a élite 2 Está superando fácilmente la marca Se termina el partido Que toda la visita se lleva a la victoria Vaya motivación la que arrastran al balón esto Ya no tenemos Ya no tenemos más partidos por jugar Más puntos porque nos ven Aquí ni modo Es triste pero es la verdad Como que nos dejan seguir jugando es lo bueno Seguir ganando moneditas No sé si ganamos en la Azteca o no Ya me superaron en la Azteca No, nada más hay una ahorita Lo bueno es que llega a tiempo, caro Llega a tiempo, güey Mínimo que no se lo llegue barato el puto, güey Si me lo va a ganar que se lo gane bien, güey ¿Será que lo ganamos? ¿Será que lo ganamos? ¿Será que lo ganamos? ¿Será? Creo que lo compraron gacho, eh ¿O sí lo gané? ¿Lo gané? ¿Será que lo gané? ¿Qué dice? Lo gané Lo gané Lo gané Bueno, pues Lo he ganado Lo he ganado He ganado todo bro Mira este Vamos a comprarlo Me gané la Azteca Me gané la Azteca No se a la Azteca que tanto se le pueda cambiar Que se le puede cambiar a la Azteca Pues nada, no es nada más eso yo creo Vamos a ver que se le cambió a la Azteca wey Echamos un patillito Para ver que se le cambió a la Azteca De local De local en la Azteca Vamos a ver que se le cambió o que se le quedó Oh, tenemos un lesionado ¿Cómo se llama este wey? Aytor Oye hay muchos Aytor wey Antes no había tantos Aytor A Herman, mira tenemos a Herman Codoycito de mi corazón Vamos a jugar Vamos a jugar Creo que si Y esto vamos a darle A ver que se le cambie a la Azteca A ver que se le cambie a la Azteca O que no se le cambió O que no se le cambió Contra Club Club Y claro tenemos a Club Debe tener mínimo a los tifos Que todos sean bienvenidos al majestuoso estadio Azteca Para un emocionante partido de fútbol Aquí lo saluda Fernando Palomo Y al lado el grandísimo Mario ¡Ay! El tipo El tipo está transparente El tipo está transparente El tipo está transparente Atención Que el equipo está buscando el gol Pero una ocasión desperdiciada La verdad que las intenciones eran buenas Pero el resultado No era el esperado Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Este tuneo de la Azteca Fue un corte justo a tiempo Una tremenda tristeza Una tremenda tristeza El siguiente capítulo de esta película Es un saque de meta Una tremenda tristeza Una tremenda tristeza Es duro que pelean por el balón Es duro que pelean por el balón Hay peligro en el pase Ojo el Lucas Pires Ahí está señores Con el arco abierto Sin nadie que resguardarlo Un gol extremadamente fácil ¡Vamos! 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 Este sí que tuvo tiempo Para todo Hasta para tomarse Un cafecito Con un bizcochito Le dejaron Todo el espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo que este gol Creo que no va a ser Nunca más en su vida Ahí tenemos al Guadalajara Al Guadalajara Y acá seguimos con el partido Uno a cero ¡Vamos gente! ¡Arriba esas manos! ¡Que han marcado los nuestros! Con el 19 Lucas Pérez ¡No! Calentamos la garganta ¡Empezamos a gritar o no! ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! ¡Vamos! 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 A raíz de ganar partidos A raíz de ganar partidos ¡Vamos! 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 Ahí tiene la pelota atadita ¡Puede ser una buena! ¡Pero la defensa logra cortarla no más! ¡Para eso presionan para recuperar el balón! Venga ahí ¡L700 ¡Penal! ¡Penal! ¡No lo ha decretado! ¡Es Penal! ¡ooo claro que si! ¡Penalazo! ¡Le regalan un penal! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó La perdió Y bueno, ya suficiente castigo tiene Ay, pobrecito del club Anda mentando, madre de fe Ojo, Amarilla, profe Es Amarilla Vamos, podemos hacer algo aquí Venga, cabrón Ayer no fue su día de mi portero Pero hoy sí Ya metió dos penales Yo de ayer no Pero hoy ¿Qué te puedo decir, Fernando? Espectacular como le pegó Fuerte y al menos Con seguridad El arquero se tiró Pero nada por hacer La diferencia es más amplia todavía Tres a cero Están decepcionados por los estadios La verdad Y consigue dejar A ver si logra apagachar Esta oportunidad es única Súper, una prueba atrapada más En las estadísticas Pero bueno No llegaron a apurar Ahí en su propio campo Está más que una Ojo en Lucas Pérez Y ojo que los pueden definir El control Creo que ya lo sabían Pero este gol me confirma Que en la cancha uno Nada más que hizo jugar El otro no existe De jugar Se puede tomar como una gira Mano en mano Con el arquero Y la turística del equipo Es muy deportivo Ronald Estamos en el médico En Cerceca Pero Podremos también Jugar en el parque De sprint Y en la planta Claro Voy a ver Si podemos escribir Le trae a la equipa Para poderlo jugar Ahí Ojo Tremendo A ver Vamos a ver La repetición ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me puede explicar ¿Qué pasó? A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Estas son pisadas De campo Pero vean Como se ven Todos horribles Se ven mejor Cuando pisaban Los jugadores Ahí En el campo Y Y hacían Este Como Huellitas Esto se ve horrible Eso Sobrepuesta Hay como manchitas De tierra Se ven feas Se ven feas Vean nada más Aquí tenemos El cremoso godoy Queriendo hacer De las suyas Ahí está La picó Uh El portero La desvió Pero vean Pensé que iba a entrar Pensé que iba a entrar Y no No entró Mala suerte Y la terminó Reventando Fácilmente se limpia Del contrario Ahora me dolió Ver a la Azteca Antes de un estadio De oro El referí Dejó seguir Pero prefiere Pitar la falta Anterior Pero eres de bronce Eso duele Duele porque Pase bastante Peligroso Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche Con eso de que Llegó suave La Liga MX Firmó contrato De exclusividad Con AMI Pues Y fútbol Va a tener El Azteca Esperemos Que se rique Con el Azteca Pues usted Quisiera Las dos versiones La versión Dígita Y la versión Y Podemos criticar A quien le queda A la Juega El Azteca Nada más Porque de lo demás No se puede hacer nada Porque El Azteca De donde viene El Paz A esta distancia No esperaba En las versiones De Play Doh Y de TSP Dicenció El Esteo Jalisco Nada más Así Como va este partido El Azteca Y no se si quieren Seguir jugando Lo que queda Pero mucha gente También opina Que ha estado El de Tigres El de Cruz Azul Pero Pues lo dudo bastante Y si estuvieron Pues que la verdad Son estrellas fáciles De hecho El estrellas Son igual Pirmado Al Volcán Sabemos que El Volcán Tiene Torres de Luz Pero No hay más El que me gustaría ver Es el Estadio De Pumas El Estadio De Pumas En el Paz A ver que puede Y lamentarse Ahora es tarde Fernando El 2 contra 1 Normalmente Normalmente Gana Aquel que lleva La Paz Puede ser el gameplay El arquero Hizo todo lo posible Con la Paz Lo adquirí Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Y está en 1300 No 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 Ojo En Lucas Pérez Grono Casi No parís Papá Palo Allá afuera No Borré Muy pesito Y tiene Poco espacio Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Aunque tengamos bien armado El equipo Vamos a abrir una serie De modo carrera Y Bueno Estamos haciendo también Una serie de Los partidos Oficiales De la Liga MX Intervención Esta puede ser buena Para la Contra Hicimos los tres partidos Del día Y Que jugó Legras a Contraquete Pero Atlas contra Fútbol Y Monterrey Contra Mazatlan Mañana tendremos El clásico Calino Y el clásico De Clásico Cibarra de Gozada Contra El Club Ese vamos a hacer Dos videos Uno va a ser En directo Y el otro va a ser Normal Ahora falando A mí me parece Que se podrían Dar un abrazo Y entre los dos Marcar el gol Porque hicieron Una jugada Perfecta A ver si logran Aprovechar Esta oportunidad Es única Uno va a ser En directo Y otro va a ser Pero el gol Será anulado Por fuera De juego Increíble Oh ya lo transmití Cuidado con esto Puede ser Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Pero mira Seguro que esto fue un año Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Ha llegado muy bien A robar la pelota Puede ser Ya han conseguido Al car Y en el inhorabuena Yo creo que a las once Vamos a ver Vamos al entretiempo Vaya ventaja Con la que se van Me pregunto Para que estará Ahí la red Mientras los aficionados Están regresando Al terreno de juego Comienza ya El segundo tiempo En el Estadio Azteca Me pregunto Se va a eller plus En el pert practise Se va a interpretar Pase adelante Le dijo el defensor Gole, 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 gole Trabuco con todo Una tarde inspirada De fútbol Col아서 Para todos los gustos Hat-trick Balón Para el museo De casa Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Tenemos ya el deseo soñado. Hasta parece fácil con un arquero así. Ander Guevara. Vamos a ver si... Lucas Pérez. Atento a que se me va a encontrar. Voy a ver, voy a ver si contrato un servidor del Dezzi. Me rieron la pelota, se ha afrontado la contra. Pita la falta del árbitro y ahora que hace? Voy a contratar el... Fácil se quitó la marca. Fizcó el balón. Estaba cerquita del arco. Y lo ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Pero... Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener Fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria. De Dezzi a ver que tal. Ha llegado bien al juego del contrario. Es un juego muy, muy bueno. Hay armas muy chingonas. Y digo, o sea... Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Hay posibilidad. Haces tu base. Haces tu base. Haces tu base. Haces tu base. No. Era evidente que lo que quería era picarla por arriba. Haces tu base. ¿Y dónde dejó el talento? No es para ellos jugadores. Obviamente... Quien tenga el TACY, pues va a jugar. Y no más vamos, eh. Buscar ahí el TACY en español. No es para el gol. Ahora que se quede unida al servidor. Pero para rolear. Para hacer un mancó. Y ya se se va avanzando. Pues... Me tiene a los que están ahí jugando en el rol. Una amplia diferencia en el marcador. Como ha quedado registrado. Para... Para... Para el... Me posiciono y ya lo pago ya. Chiferson Lerma. Digo, para más tiempo. Para pagarlo más tiempo. No pueden... Meter más jugadores. Deja el peluche en su casa. Y es algo... Lo voy a tener que ver. Luego va a ser un... Un servidor. Veamos qué hace. A ver si lo aprovecha. O sea, yo quiero hacer un servidor. Se ve el balón por el fondo del campo. ¡Corner! Se ve el balón por el fondo del campo. ¡Corner! Que nada más sea para puro rol. O sea, que no... Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Y sino que... Es el topón contra los dos hombres. ¿Por qué digo? Para topón, pues están los BBP. A ver en qué termina esto. Insinuaba mejores cosas esto. Pero la pelota se va fuera. Necesita compañía. Lo presionan. Gran presión en el ataque. Ojo. Un rollo... A ver si armamos un pinche roleplay en GTA V. Llegó bien a la bocha. Se queda con ella. Ojo. Galeta viene. Creo que va a ser el roleplay en GTA V. Es un problema. No se alejan. Tapado una nomás. Gol. El GTA V ya está como que muy chateado. Ya lleva... Un rayitos en GTA V. Y bueno. Volvemos a ver repetir la jugada. De donde viene el Paz. Que quiere que hiciera el Arquivo. A esa distancia. Hay muchos juegos por favor contendido. Con la gente caía adelante. Y con la fuerza que venía. Nada que hacer. Por ejemplo en el Gos Ricon se puede hacer bastante rol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y con sigre. Dejámoslo acá atrás. Y con sigre. Dejámoslo acá atrás. Y con sigre. Dejámoslo acá atrás. Remate. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de poderle! ¡Qué volea maravillosa! Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Lucas Pérez. Más claro que el agua. La tiene. Se viene solo. Se viene. Se viene. Pico el balón. Impresionante como llegó a picar el balón. Series de... de topones pero... En el ex-buje le hagan mucho tiempo ponerle... Estas cosas se consiguen Fernando solamente teniendo la picardía y la valentía de hacer lo que hizo este jugador eh. Bombeada por arriba del arquero. Y directamente salir a festejar porque el arquero nada podía hacer. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. El puerto. El puerto. Podemos hacer a... Sigue adelante. Buena conducción. Puedo hacer el Volta. La serie del Volta. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una buena estación. Puedo carrera. Puedo carrera. Puedo carrera del partido. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Ahí está el arquero quedándose con este tiro libre. Armando un equipo de visero. Que ahorita ya tenemos el equipo tuneado eh. Y nada más faltan los jugadores mamalones. Y siguen dejando el caso eh. Entre comillas porque ya contrate los jugadores del 31 del global. Así que. Ahora nos estamos esperando mañana. Ha sido una fiesta de goles reservada. Solo que uno. Estaramos abriendo los jugadores. Y armando el. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Y ahí va como el conejito. Pero sigue y sigue no para. Como hacemos que tengamos las de elite 2. Son 14 mil monedas. Es lo más serio. Una amplia diferencia en el marcador. Como ha quedado registrado. Con lo que hemos reunido. Vamos a hacer las monedas. Que fácil lo está superando. Está más que bien. Armando un equipo. Para mínimo copas de vida. Punto perfecto. El calma. Que le metió la pilota. Ha sido una fiesta de goles reservada. Solo para uno. Y ahora siguiente sería el modo hardcore. Se viene y no deja de avanzar. Gran chance para anotar. Más de dos estrellas. Es peor y puede ser. GOOOOOOOL. Y avanzó. ¿Qué estaba haciendo el arquero? ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones? ¿O qué? Una amplia diferencia en el marcador. Como ha quedado registrado. A ver en qué termina esto. Los Rose. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Ha sido una fiesta de goles. Esto termina el gol. Ha picado esa pelota. Mira eso. Golazo. Una maravilla. Una maravilla. Se ha terminado el partido. Y los locales festejan ya la victoria. Este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades. Tenemos a Lucas Pérez. 10 goles. 11 oportunidades. 10 goles. A todas las metió. de la semana. Un saludo. No, no... Esa es. Un saludo. No, no. No, no. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ah, el varoncito, ¿no? Ah, no Ah, ¿ya lo tengo? Okay Dije, oh, lo perdí Pero no, no, no Le da deso, le do deso La playa de las chivas Bueno pues A ver vamos a Ahí está ya tenemos el baloncito de la Liga MX Y vamos a cambiar el estadio Para tener nuestro propio estadio Vamos en la Azteca Está lindo en la Azteca Ahí tenemos Objetivos Objetivos diarios Objetivos Objetivos Gracias. 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 Vámonos. Hay aún este... Pues ya está Hasta que le vamos a dejar Sobres mi gente Sobres, sobres